Alright, how's it going beautiful people? My English speaking friends, I just want to let you know that I will be doing this awesome video in Spanish But don't let the language barrier, for those of you who don't speak Spanish Don't let the language barrier stop you from enjoying and learning what to do and maybe what not to do Ok, so here we go Ok, voy a regresar ya con el español y de aquí con el español pa' delante, vamonos Ahí les va Soy un pintor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco De por allá de donde es el tequilazo y el mariachi Y este, pues les voy a pintar una pintura al óleo sobre lienzo Ouch, madera ahí atrás, ahí está Este, esta mide 36 pulgadas por 24, 36 alto por 24 largo Y va a ser una pintura, ahorita van a ver, es una pintura expresionista, figurativa Una chulada, ahorita van a ver de qué color pinto Ahí les va Bueno, vamos a comenzar con la figura, va a ser un ángel, ok Entonces ahí les va algo celestial para que, para que tengamos de qué acordarnos Ah, yo que yo vi este pintor mexicano que se aventó una chulada Una pintura caraja Como decimos por allá Ahí les va Los que Los que no sean pintores Y este Y les guste este rollo Pues bienvenidos Y los que son pintores Y no les gusta como pinto, pues bienvenidos también Porque pues aquí se Aquí se va a mostrar Lo que yo hago No este No lo que Pues no lo que la escuela enseña Quizá No lo que ciertas Formas de Tradiciones O Como le quieran poner Aquí se va a hacer lo que Aquí se va a hacer lo que yo quiero Porque es mi video En primer lugar Ahí les va Este Este lapicito Es de ¿Qué viene siendo? Es un Es un lapicito Cualquiera Común y corriente Yo creo que más corriente que común Porque Pues Me da por Por agarrar lo que funcione No me voy por marca Sinceramente Entonces No es No es No es como que ¿Saben qué? Vamos a hacerlo Que esté Que esté En una posición Más Más angelical Recuerden Esto es Esto es Esto es Expresionismo ¿Ok? Abstracto Yo normalmente pinto Impresionismo Pinto 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 de todo Me gusta pintar de todo Pero Pero pues esta vez Así me dieron las cartas Y pues Vamos a jugar con ellas Este va a ser un angelito Así como tirándole al Al greco Chulado El pintor El greco Uno de mis pintores favoritos Vamos a hacer la cabeza Un poco más pequeña todavía Porque Me gusta En la pintura figurativa Que Recuerden Los que no le entienden A este huateque Este Cuando van a pintar figuras Abstractas Al menos como yo lo hago La cabeza Entre más pequeña Y el cuerpo Por lo menos La parte del torso Algo tiene que estar En Ahorita van a ver Es más Para no platicarles Tanto sobre eso Algo tiene que estar Más grueso Algo tiene que Tiene más volumen Para poder hacer algo Algo padre En este Aquí en esta ocasión Voy a hacer Acá El La El vestuario La parte de aquí De abajo Más Más gruesa Para poderle dar Ese romanticismo Ok ¿Por qué? ¿Por qué empiezo así A pintar de esta manera? Bueno Muy sencillo Yo pienso que la pintura Personalmente ¿Verdad? Están aquí en mi Están aquí en mi show Personalmente Creo que la pintura Es este Es por intuición A mí no No me cuadra La idea De que De que la pintura Tenga que ser Que tengas que pensar Tanto Creo que entre más Entre más Entre más ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso Pues este cuadro Yo pienso que entre más Entre más Piensa uno Sobre cómo le voy a hacer Para dónde me hago Y todo ese tipo de ondas Este Empieza uno a irse por Por el lado De conceptos Y ese lado Y ese lado a mí No me cuadra Porque Para los que no son De México No me cuadra Los que no son De por allá De mi Mi tierra Allá donde nací No me cuadra Quiere decir Simplemente No me No me gusta No va conmigo Porque Pues simplemente No yo pienso Que el arte Debe de ser Más Tiene que tener Más intuición Que nada Tiene que ser más Si no está Si no tiene Más 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 No estás proyectando Más Con Con las manos Este Yo pienso que algo Anda mal Y yo sé que Pues soy bien Platicador No Aquí ando Platicando mucho Pero Así es como Me las juego Yo aquí Me gusta Es parte del proceso Aquí de los videos Platicarles un poquito Hablarles un poquito Sobre el proceso Artístico Y toda esta onda Que yo pienso Que tiene Yo pienso Que tiene Demasiado valor Si yo Si a mí Se me hubiese dado Esta oportunidad Cuando estaba chavo Cuando estaba Muchacho O más Estoy muchacho Estoy Soy un jovenazo Pero cuando estaba Más Más joven Más morro Como decimos Por allá Este Me hubiera encantado A mí Estar viendo Los videos No solamente De alguien Pintando Porque pues Hay demasiado De eso Y no lo hago Meramente Por ser diferente Sino porque Sino porque Creo que no va Muy profundo No profundizan Los Muchos artistas No entran Más Más a fondo Sobre lo que es El proceso Sobre que está Corriendo Como es que se Desarrolla Esta intuición Todo este tipo De cosas Entonces pues Mira que tal Me dio Daumier No Vamos a ponerle Aquí la Miren para que Para que digan No Este cuarto Si se la aventuró En angelical Vamos a ponerle Aquí su Su rollito Aunque se vea Así estampa Entonces La La razón Que Pinto Así Hago rápido Y Medio suelto O demasiado Suelto Para algunos Es por eso Es porque no quiero Que entre Que me vaya a ganar El pensamiento ¿Verdad? Como decía Picasso Este Me Pinta Una Aquí hago Traducciones Yo este Medio Ligeras Medio Sueltas Picasso Quiso decir Algo así Más o menos Como si me Removiera La 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 Cabeza Si no Pensara Tanto Es lo que Quiso decir Si no Pensara Tanto Pues pintara Mejor Y yo pienso Que Yo pienso Que ese gato Tenía mucha Razón Porque Porque Este Pues aparte De que era Picasso Este Entendía bien Lo que estaba Diciendo el amigo Este Y pues se me hace Justo ¿No? Se me hace Justo Nombrar El Maestraso Picasso Ni modo Que les diga Yo Que yo lo inventé ¿Verdad? No Pues no No lo inventé Yo Me hubiera gustado Haberme sacado Eso de la manga Pero no No fue mío Está bueno Ese rollo De De no pensar Y Y realmente Eso es lo que es la pintura Es no estar No estar tan Para mí ¿Verdad? Pues para alguien más Pues es otra cosa No quiero cantinfriarles tanto Pero Pero si soy platicador Ahí les va Miren Para alguien más Este Sería algo como Pues Cada quien su rollo ¿No? Cada quien pinta diferente Cada quien tiene su 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 forma de ver Yo le llamo el La ¿Cómo se le dice? Yo le llamo la visión No Pues no nada más Yo Los artistas en general Pero Es la voz del artista ¿No? De la obra Cada Cada obra tiene su voz Entonces En eso es donde Muchas veces Los artistas Pienso yo Que nos Que cuando empezamos Queremos Queremos desarrollar Una voz Rápido Y yo pienso que Es uno de los De las De los pecados Por decir así ¿No? Del artista Una de las fallas Del artista Es No es No es la inquietud Porque pienso que se confunde Muchas veces con la inquietud Que Es muy inquieto el artista Y quiere Pues es que Es que Para poder hacer arte Tienes que Tienes que sobrepasar El Aunque sea en ese momento Yo pienso ¿No? En el momento que uno está pintando Tiene que brincar el ego Y Y este Poder ser como un niño Y entonces Muchas veces Esa Esa cualidad Yo creo De la inquietud Y ahí viene Quizá No sé Eso es lo que yo Lo que yo he experimentado Entonces Muchas veces Se Se Confunde Que El artista Debe de ser Así Asada Y de esta otra manera Y muy inquieto Y que no sé qué Pero Pues no sé Ah miren Ahí les va Una de mis De mis brochas Carisísimas Esas brochas Que son de Son royales Esta brocha Es una brocha Sencilla Miren Es una brocha Que se agarra En cualquier ferretería Mide Dos pulgadas De ancho Y la utilizo Bastante Me gusta estar Intercambiando Ah Herramientas ¿No? Por decir Decirlo así Son herramientas Para mí Esto Para Para poder lograr El El trabajo Y una de las cosas Que a mí Se me hizo Difícil Bastante Difícil Es Es poder Ir más allá De De La idea Que Muchas veces Por No sé Por la sociedad O lo que sea Empieza uno A desarrollar Ideas Medio Pues medio Medio Bajas Ahí Entretienen mucho La mente Ideas como Si vas a pintar Con pincel Nada más pinta Con pincel No brocha Si vas a pintar Con Si eres Pintor de acuarela Pues nada más Enfócate Yo entiendo Yo entiendo Que Eso es Parte De De la Quizá de la tradición O del desarrollo Del proceso artístico ¿Verdad? Pero Pues a mí No Entre más Entre más Entre más Trabajo Más me doy cuenta Que esas ondas Pues no No son muy No liberan El artista Yo pienso Que es Que es Hasta cierto punto Sin 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 tirar Tanto Decir Tanto Tanto rollo Como decimos Por allá Es Hasta cierto punto Uno es Liberador No para otra gente Sino de su propia mente Eso es Cuando el artista Entra Al taller O estudio Como se le llame De donde son Cada persona Este Realmente Mi experiencia Ha sido Que Lo que busco Es liberar Y Y no escapar Una cosa Obviamente Escapar Mucha gente Lo trata De diferentes maneras Muchas veces Se confunde Con eso Usar sustancias O Viajar Mucha gente Utiliza Incluso También eso Yo lo he utilizado Hasta cierto punto Cuando estaba Más chavo Cuando estaba Un muchacho Decía Ah ok Voy a Voy a pintar Y voy a escapar Mi mente Pero realmente No es eso Es liberarla No es escaparla Es trascenderla Es pasar Del De la De usar tanto La cabeza De una forma Donde nada más Está trabajando El motorcito Pero no está yendo Para ninguna parte El carro Por decirlo así A realmente Usarlo Cuando lo tengas Que usar Espero no esté Confundiendo a nadie Porque yo sé Que es YouTube Y hay gente Que a lo mejor No No es Hablamos español Todos Los que Obviamente Hablamos español Pero Pero a lo mejor Hay palabras Que utilizo Y por favor Pónganlo en el En el Es la primera vez Que hago un video En español Así que tenganme Un poquito de paciencia Por favor Pónganlo Ahí en los comentarios Este Háganme preguntitas Y todo ese tipo De cosas Que Que ahí Ahí les contestaré Soy bueno Para contestar Jejeje Todavía no soy Estrella de roca Así es de que Así es de que Estoy disponible Todavía Estoy aquí A sus órdenes Ok Pues ese es el rollo Conmigo Así es la cosa Aquí Es Sencillo Trato de pintar Sencillo No me No me gusta Complicarme Pues ya hay mucha Hay mucha complicación Ya está Está demasiado Complicado La cuestión Esta de la teoría Del arte Con tanto Movimiento Artístico Que hay ¿No? A través de los años A mí pues la verdad Ya no me gusta Casi ni siquiera Hablar sobre arte Antes me encantaba No hablar sobre arte Ya ven que me encanta Todavía Pero no hablar sobre Sobre Teorías Porque pues La verdad No No es No es muy importante Es importante Y se escucha bonito Y está padre Cuando uno quiere estar ahí En la exhibición Ahí No sé Queriendo quedar bien O lo que sea Pero la verdad No No es No es por donde Por donde me da ya Porque Pues pienso que es muy complicado Este Mucho He visto bastante artista A colegas Y Como decimos por allá Los de Los de México Camaradas Este Que Pues que se han quedado Clavados en eso Se quedaron Entretenidos Con el Con la teoría Y yo me di cuenta En mí también Porque yo también fui Fui uno de estos Que se quedó entretenido Con la teoría Que Entre más uno hace eso Más se complica Uno la vida Y es bonita la teoría Y todo Cómo no O sea Tiene su función Tiene su función Claro que sí Especialmente cuando Cuando se trata de De hablar sobre eso Y todas estas zonas Obviamente tiene su función Pero No me No me latió pues Ya no me gustó Ah Estar enfocándome Tanto en eso Quise que fuera más Sobre experiencia El asunto Y Y eso es lo que estoy Tratando de hacer aquí Porque Hay demasiado Ya te diría Todo el mundo Quiere tener la razón En cuanto a Cómo se hacen las cosas Y aquí no van a escuchar esto Aquí conmigo Esto es Antes que nada También déjenme decirles algo Ah Ah Aquí a mi raza Que habla español Este No soy No soy maestro Yo aprendí a pintar solo Soy bien así Como un alma Medio solitaria En ese sentido Ah Me gustó Visitar museos Y empecé a Empecé a A A pintar Ah Por medio de De Viendo museos Ah Viendo pinturas en los museos Pinturas de los artistas Este Impresionistas Fueron los que no me llamaron la atención Pero también Mucho Mucha pintura al aire libre Como le llaman por acá En Estados Unidos Plain Air Se le llama Este Hice bastante de eso Todavía lo sigo haciendo Me llama mucho la atención Porque pues es muy Es 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 totalmente De experiencia ¿No? Tienes que estar ahí enfrente Tienes que estar enfrente de la De la Del tema ¿Verdad? Del paisaje O lo que sea Para poder Para poder absorberlo Entonces así fue más Más o menos como yo fui a Como yo fui aprendiendo Y tengo más de Veinte años ya Pintando Y Y pues lo hago mi manera ¿No? Lo hago mi manera Lo Lo disfruto bastante Este Entonces no soy No soy ningún maestro No No crean que aquí van a agarrar A la onda así como Cómo hacerla La forma Correcta O así No quiere decir que no entiendo Este Las Las formas Las básicas Las clásicas Y esto y aquello Sí Sí me dio por también A Aprender algo de eso Pero Entre más Pinto más me doy cuenta Que Que Esto no se trata De saber algo Sino de no saber algo Y ya sé que se escucha un poco Puede escucharse hasta Medio arrogante ¿No? ¿No? ¿A poco se trata de Pero la verdad sí Yo estoy de acuerdo Con el Con el Con el Picasso Cuando Cuando Tocaba ese tema Realmente el arte Creo que es Es intuición Y Y debe de uno De formar el canal Sin 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 hablar tan hippie Ya Ya sabe mis 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 amistades Americanas Que Este Que hablo bastante De esto Pero pues Ahora que lo estoy Diciendo en español Voy a Voy a decirlo también Más que Ahora en español Este Sin escucharme tan Tan hippie Pues ni modo ¿Verdad? Si me escucho hippie Ni modo Este Es 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 más por intuición El arte Como yo veo las cosas No es No es así Es serio Y si es serio Algo anda mal Eso es lo que yo pienso Si es Si es serio Serio Es que algo anda mal No puede ser serio Para mí no La vida La vida es demasiado Seria ya La vida La vida tiene sus Sus días Sumamente amargos Depende por lo que Cada quien esté Pasando No tiene que ser Tragedia Para dar No tiene que pasar Por tragedias Para darse cuenta Que la Que la vida Ya tiene Tiene sus días A Algo Algo duros Entonces El arte Es un lugar Donde Donde yo me di cuenta Que Que A veces El artista Muchas veces Quiere hacerse La vida más dura No les puedo decir Que no entiendo Por qué Porque yo fui Uno de esos artistas Y Y pues quizá De repente Todavía ¿Verdad? Pero Pero trato de Mantenerme En En De puntitas ¿No? Ver a Caminar con cuidado Y darme cuenta ¿Sabes qué? Fulanito De tal Me estoy Me estoy entrando Demasiado En Lo estoy haciendo Demasiado serio Ah ok Voy a recordarme No hacerlo serio ¿Por qué? Porque no Debe de ser serio El arte no es El arte tiene Yo pienso Como todo ¿Verdad? Tiene su Dualidad ¿Verdad? Es Si tiene su Aspecto serio Pero no es serio En cuestión de De la mente No como la mente Lo percibe No creo yo El arte tiene El aspecto serio Ah Por su profundidad Es como ver una flor O ver un pajarito Pues es un simple pajarito Pero Pero Quizás Si nada más Lo volteas a ver Y no percibes No Solamente percibes Disculpen Solamente percibes Y no No cuestionas No preguntas Nada más Lo volteas a ver Te das cuenta Que tiene una profundidad seria No seria En el sentido Mental De 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 concepto Pero seria En 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 Tiene un wow ¿No? Ese Ese factor wow Y pienso que todo el arte Todo el arte Original Y Este Así estén haciendo una copia El arte original Me refiero a A El arte que se hace En En silencio En silencio mental Esta realmente es mi canción Aquí Aquí en mis videos Van a Van a escuchar sobre ese tipo de cosas Porque la verdad Estoy Estoy Demasiado Enfadado De De Escuchar tanto Que el arte Tiene que ser de esta manera Y tiene que ser de esta otra manera Y que Y que No eres artista Si no le haces así O no eres artista Si no le haces así No importa Eso importa un pepino Como pinte cada quien Eso no es Eso no tiene valor El valor es La calidad En que En que lo hace el artista En que calidad Lo estás haciendo Cuál es la calidad Que atención Le estás dando Es la atención Realmente Esa es el La meta final Es suspender la mente Y eso apenas No creen que por ahí Lo leí O estoy aquí Aparte que si me gusta Leer ese tipo de ondas Pero no creen que lo leí Por ahí nomás Y ahí les estoy tirando un rollo Es algo que Que yo he experimentado Es algo de experiencia No es No es una No es algo que por ahí No Nomás se me hizo bonito Es a través de los años Que llevo pintando Aunque estoy Todavía soy joven He pintado Me he dedicado Al arte bastante Desde que estaba Desde que estaba chavo Y este Y siempre me he dado cuenta De eso Chavo De nuevo Chavo es 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 Niño Joven Muchachito No sé Como le digan Por ahí Cada quien en sus países Hablo hispana Pero este Me he dado cuenta Que Que No es así De serio Ya Este angelito Parece que trae un sombrero Charro Espérame poquito Yo creo que es la influencia ¿No? Ya lo quiero Lo quiero pintar Con su sombrero Charro Pues por qué no ¿Verdad? Bien allá Van ganas Y lo que Este tipo de cosas Ahí en los cielos Bueno Pero Así corre la onda Aquí conmigo Es Por intuición Les recomiendo A los A los que A los artistas Que están Comenzando No se dejen Influenciar Por 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 status quo ¿No? Porque tiene que ser así O tiene que ser hasta Es buena onda Que Que Está bien Que aprendan A pintar Esta no es la única Forma de pintar ¿No? Eso es lo bonito Del arte Que cada quien Pinta como quiere Esta no es la única forma Ni debe de ser Es el Esto que estoy haciendo aquí Es un Esa No sé cómo le digo A cada quien por allá Pero Acá es Es este No sé ni el término La verdad Le llamo Substraction En inglés Estás Estás No este Quitándole ¿Verdad? Estás pintando Pero quitándola A vez Como decía Renoir Tienen que casarse Esto es casarse Ven lo blanco aquí Esto es casarse Tienen que casarse Bueno Lo estoy diciendo De una forma bonita Porque era medio mal hablado Renoir Al parecer Hay gente que no le gusta Que estoy hablando yo aquí Ya me di cuenta A dos o tres personas Pues me van a disculpar Porque este es mi jaripeo Esta es la onda Que yo proceso Y como hablo sobre el proceso De lo que está pasando aquí No hablo Bastante todavía Sobre el Sobre el Sobre Que colores Su uso Y todo ese tipo De bandas Lo voy a estar haciendo Voy a estar hablando Sobre eso Voy a estar hablando Sobre los Los pinceles Los colores Y todo eso Pero Como están las cartas Ahorita Este Pues no No se da para eso Todavía Porque Cuando Cuando pongo la cámara Un poco para atrás El teléfono Pues Mi super cámara Este No edito yo Mis videos Así como me ven Que los pinto Así los pongo Tengo un poquito De miedo De que la pintura Se haga demasiado chiquita Bueno Esta está grande Pero si ve Los otros videos Que he hecho La pintura Se hace obviamente Más chica Entre más distancia ¿Verdad? Pues claro Y este Y tengo un poquito De De temor Que no se vaya A poder ver ¿Qué hubo? No les dije Que iba a pintar Con lo que Con lo que caigan Ahí les va Con la espátula No sé Como se le llama Esto por acá Esto es lo que me gusta Del arte La libertad Que tiene Y ya me ha preguntado Gente que Cómo le hacemos Cómo le hago Para tener Esa libertad O para que los colores No se hagan No se ensucien No se hagan lodo Una de las cosas Que yo hago Es cuando empiezo A pintar Esto es algo Que me ha funcionado A mí bastante Cuando empiezo A pintar Las primeras capas Pongan las delgadas No las pongan Tan No le hagan impasto No las pongan Tan Tan gruesas Para que cuando Vayan a regresar Con la brocha O con otra herramienta Este Puedan Puedan trabajarlo Sin necesidad De que De que se les haga Tan Tan Sucio Que no se ensucie Tanto Y si la técnica Es que se ensucie Pues que se ensucie Entonces ¿No? ¿Cuál es la Cuál es el problema? De decir ¿Cuál es la broca? Pues me da gusto Estar haciendo Este video en español Porque Pues es Es mi Es el idioma Con el que crecía Aunque ya Ya estoy medio Spanglish Ya tengo Bastantes años Aquí en Estados Unidos Pero Pero me va a ayudar También para Se me hace bien Se me hace buena Vamos a estar Haciendo esto Ya tenía ganas De ser uno en español Ya me habían preguntado ¿Qué onda? ¿Cuándo te has sentado En este video? De hecho Ahora me preguntaron Hace rato Entonces dije ¿Sabes qué? Papas Vamos a aventarnos Uno en español Para que vean Cómo pinta El mono aquí Estoy muy agradecido Con toda la gente Que está Este Subscripción Está ¿Cómo se llama? Ya me Ya me Spanglishé Que Que Este Has subscribed Voy a decir En inglés Estoy muy agradecido Con toda la gente Que está siguiendo Mis videos Y toda esta onda Este Ya Ya estoy Parece que ya estoy Este Tocando más corazones Por allá Entonces se me hace Buena onda También eso Muchas gracias Toda la gente Que está siguiéndome Que le gusta Este Que le gusta Este tipo de cosas ¿No? El arte Es una chulada Es una belleza Es una belleza El arte Como sea Hasta por atrás De la brocha Miren Vámonos Esa es otra De las cosas Se me olvidó Decirles Hay gente Que me ha preguntado Bueno ¿Y cómo le hago yo Para pintar así O azar? Si a alguien le gusta Eso Porque de repente Me sale uno Que otro Que dice Que no le gusta Pues está bien De eso está lleno El mundo De gustos Pero este Me preguntan Que cómo le hago O esto y aquello Miren Muy sencillo No dejan de practicar Eso es todo Realmente No es así De complicado Lo que pasa Es que Parece que es Fácil Y parece que es Difícil Puede ser Se escuchó Medio cantinflas Eso Yo creo que Todo el video Se ha escuchado Así Es fácil Y es difícil No Lo que pasa Es que Que Hay que disfrutarlo Mientras no se vea Como lo quiere uno Yo pienso Que esa es la onda Si Si estamos pintando Y estamos con la Con la idea De que No está saliendo Como quiero No está saliendo Como quiero Ya No se trata De disfrutarlo Se trata De aceptarlo Como venga Porque Porque Yo tengo Mis Mis momentos Mis días Lo que sea Que Que no sale Como yo quiero Pero Pero No quiere decir Que no sale bien Entonces Tengo que Aprender a aceptarlo Yo pienso Esa es Aparte de las Una de las llaves ¿No? Es una de las llaves De Una de las llaves Del éxito Del arte Este Hay que aprender A aceptarlo Así como venga Porque como viene Viene perfecto Es una de las De las cosas ¿No? Que yo he aprendido Como viene Viene perfecto ¿No? No debería De venir De otra manera ¿No? No Así como viene La pintura Así la acepto Es muy Es muy Es medio Zen El asunto Y la verdad No es medio Zen Déjenme serles honestos Es zen El asunto Porque Yo no creo Que nadie Que Haga algo Bastante Tiempo completo Bastante Como le quiero poner Este No alcanza A entender eso Hay gente que lo hace Y a lo mejor No tiene palabras No 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 Este No No ha No ha especulado Quizá eso No sé Pero Pero es algo Es algo que viene Es algo que se da Y lo tienes que aceptar El arte El arte no es No se puede uno Poner sus moños Pues como decimos Allá en México No se puede No puede uno A Desesperarse Y empezar A A A A molestarse Eso es parte Eso sucede Entonces no les voy a decir Saben que Yo nunca me desespero Nunca No Les estoy diciendo Que cuando 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 Sientan eso Está bien Es parte del Del proceso Es parte del crecimiento Es Es como cuando De repente Soy mal Soy malísimo Para jugar golf Pero de repente Me invitan Alguien Un coleccionista O Son normalmente Los que Les gusta jugar golf Y este Yo soy malísimo Entonces cada que me invitan Así me pega un poquito De nervios Porque Nunca practico ¿Verdad? Pero Pero de repente Veo a alguien Ahí en el En el En el pasto Ahí jugando golf Que Que no Están tirando El No sé Cómo se le llama En español Discúlpenme Ahí los que sepan Cómo se le llama Al bastón ese Del golf Es Sabe lo que Entiendo lo que estoy Intendo decirles Es más Pero Ahí los veo Que los están tirando Para allá y para acá Y lo empujan Y se enojan Y patean Y este Y pues Me recuerdo A mis A mis Años Formativos En el estudio Así andaba yo Pateando Para allá y para acá No Porque pues así es Así es Esa onda Cuando no salen las cosas Como uno quiere Es Es estar enojándose Aprender a controlar El El La mente Aprender a controlarla Aprender a Quizá no es controlarla Aprender a A vivir ¿No? Con eso Y este Superarlo cada vez más Superar la mente Yo creo que Ese es el Secreto de la vida Pero Pero El secreto de la vida Sí Sí la verdad Sí creo eso Pero este Pero no es así de profundo Así como Así como a lo mejor Quiste decirlo Pero aprender a superar la mente Realmente creo yo Es el Es el mero El mero El mero rollo De la vida Y Y no nada más en la vida Obviamente Pues en Digo no nada más en la vida En el arte En la vida En sí Miren Les hago Algo que me gusta también hacer Esta punta de la brocha Acá atrás Pues por qué no ¿Verdad? Se puede Se vale Aquí en mi estudio Todo se vale Y lo que no se vale Lo inventamos Aquí todo se vale Eso es lo Eso es lo bonito Del Del arte Que no Mucha gente Se pone demasiadas reglas Empiezan a Empiezan a hacer creaciones Y Yo no sé por ahí Aprender ese tipo de cosas Yo no sé quién Las anda enseñando Pues sí Ya tengo una idea Pero Pero se empiezan a poner Todos estos Todas estas barreras Que no No conducen a nada Bueno No es bueno Estar poniéndose barreras Especialmente en el arte ¿Qué es eso? ¿No? Pero es lo primero Es para donde corremos rápido Porque queremos Queremos hacerlo bien Entre comillas Y empezamos a A ponernos Todo este tipo de barreras Eso es algo que Que yo he visto bastante Y lo he experimentado Obviamente Pues es algo que yo hacía De repente Lo sigo haciendo Y Me encuentro ¿No? Haciéndolo Y pues me recuerdo José No hagas eso Eso no te voy a ayudar Para nada La guerra El amor Y el arte Todo se vale Gente Todo se vale Se trata de superar Limitaciones Eso es para mí Eso es Es realmente Un proceso Para superar Limitaciones Este sombrerito De charro De charro ¿Qué tal? De modo que no Tiene que salir Ya está ahí De modo que se vea Para un lado ¿Verdad? No puede No lo dejo Ahí estamos Miren Este tipo Este tipo de besitos Le llamo yo Aquí al final Para mí Son muy importantes Pues le dan carácter Y este Y son los toques De la voz De cada artista ¿No? Son Son Quizás Se puede ver Hasta como Los cameos ¿No? Del artista Así se reconoce Ah pues Lo hizo José Trujillo Porque Cada que ve Estas cositas No lo hago siempre Y como me gusta Pintar de diferentes No me gusta Atarme pues De diferentes formas No me gusta Atarme a un solo estilo Ya lo hice Demasiado Y no me Yo sé que Es contra la idea De la mitad Del arte Porque Se ha Se ha hablado Mucho sobre Colección de arte Colección de Que Ser singular Y aquello Tener la voz Del artista Este Bien definida Pero Pues no sé Quizás no No es para mí eso Yo estoy bien Que no sea para mí No la cumplo Puede ser para alguien más Esto que hice aquí Es a Espeso Este Espeso Es un tipo de balanza Me gusta hacerlo Con color Me gusta hacerlo Con forma Cuando estoy haciendo Un cuadro Con la práctica Me he dado cuenta Que estoy 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 Entre Estoy pintando Y estoy No pensando Sino por intuición Estoy moviéndome Para donde se está yendo El ojo Para donde se está yendo Mi ojo Entonces estoy pensando En el En 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 color Demasiado En forma también Pero más que nada En color Me gusta algo Que decía Monette El impresionista Este Pues cual otro Son Son Parches De color Bueno Amigos y amigas Este es un angelito O angelita Como le quieran Poner Ya casi Este Terminado Un placer Haber Ha Hecho esto En español Ya Ya estaba Que Que me quemaba Por hacerlo En español Y se me hizo Así es de que Muchas gracias Este No se olviden De poner sus comentarios La gente que tenga Algo Algo bonito Que decir Y los que no Pues también Hombre Pongan lo que quieran Para eso es Muchas gracias Y Ah Déjenme Déjenme ponerla Allá Allá en México Bueno En el norte de México Le dicen La La poderosa Yo creo que también Allá en el sur No sé Me vine Me vine para acá Estados Unidos Es de muy niño Entonces no sé Si le dicen La poderosa También por allá Pero Ahí les van Mire Mi nombre es José Trujillo Soy un artista Pintor Y aquí estoy Para sus órdenes Muchas gracias Y espero les haya gustado esto Los esperamos Para la siguiente Pan Se acabó No sé No sé